¡Gracias! 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 Mi alma es grandeza, Señor, y mi espíritu se aleja, Dios mi salvador. Mi alma es grandeza, Señor, y mi espíritu se aleja, Dios mi salvador. Porque ha mirado la unidad de su espada, el Salvador de todas las generaciones. Mi alma es grandeza, mi alma es grandeza, Dios mi salvador.